¡Suscríbete! ¡Col absorbe 30 segundos! ¡Col ungado puede ser! ¡S holto, gitán cerca! ¡Acuantan todo! ¡Col tensor debe ser! ¡Atención, gitán en ¡90 segundos! Estamos parejos con los de IFC, colega. Los pronóxicos dicen que esto va estar igualado. Bienvenido de nuevo. Modo piloto, activado. Están aliados atacando su objetivo. Están aliados atacando su objetivo. Piloto atacando su objetivo. Piloto atacando su objetivo. Sigue a la pierna. Titán aliado, eyectado. Los mares. Es uno de los nuestros. Atención, le ataca un piloto eléctrico. No hay quien te pare. No queda mucho tiempo, pero los IMC no están lejos. Sigamos ganando y acabemos esta batalla. ¡Cuidado compañeros! ¡Cuidado compañeros! Hey, hola. Isla de la la la... TNC que está muy bien. Tienen de ganar la costa. Tienen de ganar la bandera. Tienen de ganar la de las dosis. Un nivel de ganar la bandera. Un nivel de ganar la planta. Se ha sido y respaldado, tienen un nivel de ganar. Y aún no ha terminado. Intercepta lo rezagado hasta antes de que escapen. Hazlo, Kare. Los de IMC intentan escapar en un transporte. Te he marcado el punto de extracción. Acaba con ellos antes de que escapen. ¡Suscríbete al canal!